La juiza, la presencia de Vidal, aquí está Colo-Colo. ¡Coleo! 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 Los artificiales, cámaras de fotos, los teléfonos también. ¡Coleo! ¡Coleo! El recibimiento, gritos jugadores. Va a aparecer River Aquí está el equipo argentino Otro grande de América También un muy buen recibimiento para River Si uno mide la cantidad de hinches de River Y los compara con los de Colo Colo Es lógico, son menos Pero ponen tanto fervor Hay tantas banderas River también viene con la esperanza De ganar la Copa Libertadores de América Que alguna vez la ganó Es el vencedor de los torneos de verano en la Argentina Es el actual líder del campeonato Del fútbol argentino Y tiene un equipo muy competitivo Un equipo que está bien armado Que ha tenido capacidades Para saber vencer En los torneos de verano a Bucayunios Y es una carta de presentación Tremenda Para un partido insistimos Que tiene una gran expectativa previa Y que ojalá lo pueda concretar en un rato Cuando comience a jugarse Esta es la formación de Colo Colo Con cejas Vidal Riffo En la mitad de la cancha Van a jugar Cori González Sangüesa Meléndez Y Jerez Giovanni Hernández El colombiano El colombiano que pasó por el fútbol argentino Será el enlace Y arriba Y arriba El ataque de siempre de Colo Colo Alexis Sánchez Y el goleador Humberto Suazo Esta es la formación de River Plate El equipo de Daniel Passarella En el arco Juan Pablo Carrizo En el fondo Por River Ferrari Gerlo El colombiano Rivas Y Tuccio En la mitad de la cancha Calván Poncio Pelucci Zambuesa En el ataque Empezar el partido señores Aquí en Santiago ¿Qué temperatura tenemos Miguel? 22 grados 23 Una noche bárbara Mariano Es el primer partido de esta serie Para River y Colo Colo Tiene características de final Por el ambiente Por la tensión Por el fervor Por la adhesión A este equipo de Colo Colo La orden del juez Y el partido en marcha La pelota la quería Falcón Y la primera falta No Sí Ha marcado el árbitro Del encuentro Torres Pisa la tarjeta número uno del mundo Te invita a vivir la pasión De la Copa Libertadores Va sacando la pelota Ferrari Va saliendo Leo Poncia Ahí está Belucci Va cambiando Belucci La pelota La fue sacando por allí Vidal Zambuesa Habrá lateral Le corresponde a River El lateral Que se va haciendo La pelota que la está buscando Galvan Allí va queriendo No podía con Jerez Suazo El toque de Giovanni Viene para Jerez Va perdiendo Aquí está Suazo metiendo La pelota le va quedando Poncia Viene Faria Le tira con todo No puede Zambuesa De atrás Sigue Faria Se insiste El tecla Zambuesa La marca Y la dureza Para que sea tiro libre De River En la previa Todos tenían el partido Muy clarito Como lo digo Todos nos involucramos Colo Colo iba a atacar River se iba a defender River iba a tener mucho espacio A las espaldas De los volantes De Colo Colo Iba a tener que Correr mucho Vidal Rifo Enríquez La sorpresa En un minuto 15 El que ataca River El que presiona River Y el primer tiro libre De peligro lo tiene River a favor Hay tiro libre señores Para River Minuto y medio del partido Atención Así charlando Peluchiga, Plutal Y Zambuesa Hay pocos en la barrera Hay tiro libre para River Atención La posibilidad señores Para River Seguido Sánchez Que molestaba Allí va el toque La jugada Le pega el arco Galván A buscar Ferrari El pelo taso largo La devolución de Boris González River abrió A Ferrari en la izquierda Esperaban los saltos Por derecha Finalmente Movió la pelota Para que le pegara Galván Y había pocos jugadores De Colo Colo En la barrera A salir jugando River señores El lateral Que mete Tuzia La pelota La quería Falcao Parecía con la mano En lo que cobra el Paraguaya Uno de los temores de Borgui La velocidad De River Play Que River no juega La pelota al pie Sino que aprovecha Los espacios Otra cosa que teme River Es el cruce de Ferrari Desde el costado derecho Terminando casi Como puntero izquierdo Va a sacar la pelota Va a salir jugando Colo Colo Le va a dar rifo Allí el toque con cejas Y sigue llegando gente Muchísimo público Enríquez La pelota la va sacando Enríquez el capitán Va buscando la salida Vidal El partido recién comienza Estamos 0 a 0 Aquí en Santiago Viene para Sánchez Hay falta de Poncia Va a sacar esa pelota Chavani Va saliendo con Meléndez Aquí la pelota Le queda a Jerez Viene Jerez Contra la marca de Ferrari Sigue Jerez Marcando Galván Aquí está Sangüesa La mete Arturo Viene al centro La pelota le va quedando A Carrizo Después de rebotar en Boris Va sacando la pelota Ferrari El lateral Desde Colo Colo En que confía Colo Colo En la capacidad de recuperación De pelota de la mitad de la cancha Sangüesa y Meléndez Dicen ellos Tenemos dos contra uno Solo de River Que es Poncio Por ahora el partido Es equilibrado Es parejo Y River sorprendió Atacando Está cortando Con mucha falta Leo Poncia Y mientras tanto La pelota es de Enríquez Va sacando el balón Con Rifa El cruce Que va haciendo Vidal La pelota otra vez para Rifa Metiendo el pelotazo Muy cerrado Para Jerez Y muy largo Esto es de Carrilla Por ahora la pelota No pasó por Giovanni Hernández Por abajo Camino a Suazo Camino a Sánchez La búsqueda Ha sido pelotazo Permanentemente para Jerez Bocando la pelota Sangüesa Va ganando Meléndez Aquí el balón Lo va tomando Cejas La salida con Vidal Y el partido Empatado 0 a 0 Va sacando la pelota Miguel Rifa Enríquez Allí está Rifa Otra vez saliendo Meléndez Va sacando la pelota Para Vidal Juega de todo Casi siempre bien Sánchez Aquí está metiendo Sánchez Para González La pelota es de Tuzio Por ese lado Es que dijo Borgui en la previa Que iba a tratar De atacar Colo Colo Más que nada Por la zona de Tuzio Porque él cree Que Tuzio No es un especialista Para marcar Por aquel sector Habiendo sido En el fútbol argentino En las dos primeras fechas Uno de los jugadores Más destacados Sí señor A sacar esa pelota Vidal Allí está Vidal Haciendo equilibrio La hizo bien para Boris Se viene Colo Colo La quiere Suazo La quiere Humberto La pelota va a pasar Para Sangüesa No le llega Giovanni No podía Belucci Sangüesa El pelotazo Para Jerez Atención Se viene buscando El gol Colo Colo Mete Jerez No llega Giovanni El rebote le queda Suazo Increíble Se pierde el gol Humberto Está movilitado La pelota Rebotó En un hombre de River Se ha salvado De milagro River Busca ser prolijo Colo Colo Y habilita permanentemente A Jerez River No lo tiene tan en cuenta Jerez Ferrari lo perdió Aquí Suazo La toma de volea Y la manda por arriba Cuando digo que intenta Ser prolijo Cuida la pelota En la mitad de la cancha La recupera con Sangüesa Y con Meléndez Habilita permanentemente A Jerez Por la izquierda La zona de Ferrari La zona de Galván Y después la chance Que tuvo Suazo Que prometió dos goles Para hoy Buscando la pelota Meléndez A sacando el balón Por así con Cijas La pelota La va tomando Rifa Enrique con Rifa Va sacando la pelota Para Vidal A buscar la Sangüesa Allí va saliendo Con Giovanni Va para Rifa Este es el partido Que esperábamos El que más esperábamos Y otra vez Jerez Atención La domina Jerez La marca de Ferrari Cuando digo Que es el partido Que más esperábamos Es un Colo-Colo Con la pelota Trayéndola a campo De River Y un River más En una actitud de espera Con el gatillo En Farías Y en Falcao Para atacar En cualquier momento A sacar la pelota Carriza El partido No tiene goles ¿Qué le dice Carlos Al tecla? Algo le decía Dele A sacar la pelota Carriza Allí le va dando Juan Pablo El envío La falta de Enríquez Correcto El árbitro Tuvo un percance familiar Torre Durante el verano Creo Sí señor Un accidente automovilístico Correcto Sí señor Y ya superado Nos alegramos Estaba con su familia Creo yendo a Brasil O volviendo de Brasil Sí De las vacaciones La pelota La va tomando Carlos Y Carlos para Rivas Fui todo Todo mismo tono Nelson Rivas Que va sacándola Para Tuxia Usted dice El juego De la camiseta Pantalón y media La busca Zapueza Acó Moris Así la quería Sancho Ahora por ahora Los dos Tanto Gerlo Como Rivas Se ganaron En ese lugar Ahí está Rivas El segundo Marcador central De River Hablando de camiseta Pantalón y media Le mandamos un gran abrazo A Pichi Quiroga El ultimero de River Que fue operado De la nariz Y no pudo viajar ¿Esto hizo la cirugía? Estética No, no Tenía un problema De respiración A esta altura Y de paso Sillo un toque siguiente Va a estar más lindo Se debe estar riendo En este momento Y no aguanta Porque es un dolor ¿Vos también te tocaste Danilo? No, no, no Pero me imagino Enrique Está buscando la pelota Sangüesa Va cortando Para Siponcia Viene para Belucci Picando el resto La pelota para Farías Esperó a los sangüesas Por el otro lado Que hay lío Ahí está el tecla Ahí está el tecla Farías Señores Se viene el tecla Con el centro La pelota se va afuera Ahí no fue el corner El niño está marcando corner Sí, sí Y pasaría la pedida A corner Una alerta Una alerta Este es un llamado A atención Para Colo Colo Se puede tener la pelota Lo que no se puede Es perder la pelota En la mitad de la cancha Porque el equipo Queda demasiado entregado En el ataque Y con poca gente atrás Y River Es rápido Es veloz Y ya sabe De cómo es Aprovechar 50 por 70 Para mí rosa Y mientras tanto La pelota La va sacando Por así Boris González Aquí la va recibiendo Vidal La salida con Riffo Enríquez Va sacando la pelota Enríquez Otra vez con Riffo Esperando River Por así Entre la marca de Falcao Salida con Jerez Lo van a tener Toda la noche Así a Ferrari Que le van a tirar Pelotazos contra él Cuando Burghi dijo El sector derecho Sería este No el de aquel Porque todas las pelotas Vienen para Jerez Va a salir jugando Humberto El toque viene Para Meléndez Sangüesa Le adivinó Muy bien Galván Farías Lo persigue Sangüesa Muy bien por Ernesto Mejor todavía Enríquez Jerez Hay falta para ser amonestado Ferrari Correcto el árbitro Torres Sí, es amonestado Es el primero del encuentro Mariano Sí, la primera Paulo Pérez Tiro libre Para Colo Colo Es que al ganar la pelota Enríquez Y al querer salir corto River vino con toda la presión Vino con todas las ganas Con toda la fuerza Y la infracción de Ferrari Para cortarlo ahí A Colo Colo ¿A quién le habla Daniel? Al árbitro Porque dice que al minuto Hubo una falta De un jugador Desde Colo Colo Y como era el minuto Nos mostró Tarjeta amarilla Bueno, pero mucho no pasó Van Diez ahora Va sacando la pelota La salida Riffo El toque viene para Enríquez No la toca por ahora Giovanni Hernández Va sacando la pelota Para Humberto No podía cortajarlo No se entendió con Ferrari Será lateral Del equipo chileno Lo rechonga Gerlo a Ferrari La pelota de Jerez Viene para Suazo Allí va Suazo Atención La marca derriba Está buscando Giovanni No podía con Melucci Ahí infracción No lo deja pasar Ley de ventaja Caluna Meléndez La va tomando Parías La tiró demasiado Ernesto Poncia Allí está buscando Falcao Atención Y da el que lo marca Va a llegar Galván Le pega Galván Da en Meléndez Ahí está Galván Viene para Ferrari Mete Ferrari Peina Ernesto No llega nadie A cortar esa pelota Boris González En ataque Colo Colo La pasa alta y larga Y River Razante y veloz El pelotazo largo De Riffo Un poco convidad ¿Qué pasó? Está descaído Me parece que Se lastimó la rodilla izquierda Creo Y va el médico Para atenderlo El árbitro El árbitro lo advirtió El árbitro hace seguir el juego Porque la jugada Corre detrás de él Y mientras tanto Giovanni Fregándola para Meléndez Tirada afuera Le está diciendo A Jerez Y Borgui Y Borgui también se lo marca Ah bueno Pero sigue No se puede creer Ah bueno Ahora se levantó Vidal Y aquí está Giovanni Otro guadaneazo Esta vez de Calván Es la primera vez En el partido Que Giovanni Puede hacer un firulete ¿Sí? Para darse arriba De la pelota Querer Tenerla No tiene que perderla Colo Colo En esa zona Porque River Está muy rápido Para el contraataque Aunque pierda el balón Ahí está Ahí está precisamente Hernández Y Alván Que lo toca Sí Poncia Torres No lo conoce Al árbitro ¿No? Me parece que no Aunque la próxima Que resulte Lo va a monetar La mete Giovanni Le va rebotando A Sánchez Saca Calván Meléndez Sánchez Ferrari Empuja Sánchez Bien por el señor Torres Tiro libre Para River Sigue caminando Con dificultad Arturo Vidal Qué proteja Muchachos Antes Ferrari Ahora Gerlo Todos charlan Con el árbitro Gerlo le está Protestando La simulación De Giovanni Hernández En la patada Recién Ahí tiro libre Para River Lo tiene que hacer Danilo Ferro Está sacando la pelota Gerlo A buscar Falcao La pelota La querida Farías Viene Galván Allí está Galván Va cortando Meléndez Galván y Meléndez ¿Alguna vez En el estudiante Coincidieron? Correcto Sí señor Belucci Lo manotea Sánchez Retroceda Sí señor Correcto El árbitro Tiro libre Para River Se viene River En este comienzo De partida 14 minutos Del primer tiempo No se transforma En marca personal Pero Sangüesa Es de los que Lo tienen más cerca Belucci Atención Digo Mariano Acostumbrados En estos últimos partidos A ver a un Belucci Muy marcado En el fútbol argentino El tiro libre Para River Atención Con la cabeza A buscar A buscar El colombiano Él se vendió Como un gran goleador En su época De Colombia Allí está Barnizado Está Le va a pegar Esa pelota Belucci Atención Se viene River Se viene Levanta Los brazos Rivas Fue Gerlo Viene Belucci Con el centro Se la perdió Ernesto Se que de arco Cabelló Con facilidades Farías Iba cada uno Con su pareja Farías amagó Se desprendió Dio unos pasos atrás Volvió Para meter El cabezazo Aquí está Va sacando La pelota Vidal Va saliendo Vidal Por allí A buscar El balón De la salida Rifa Tengo la chance Farías De cabeza Ahora que estoy Recreando otra vez La jugada Se perdió El gol Ertecla Farías Va sacando La pelota Sangüesa Ahí está Apareciendo Vidal Va picar Al vacío El toque viene Para Meléndez Sangüesa Chumani Atención Cogerse cortado Habilitado No Ahí dice En línea Torres Torres Cámera Opsay Tiro libre Para arriba Por la disposición Por la actitud El partido Que vinimos a ver No estaba No No estaba Estaba del otro lado Habilitado No Pero por supuesto Estaba habilitadísimo Jerez Digo que por ello Es el partido Que vinimos a ver Colo Colo Con la pelota Insistimos Se la tira mucho A Jerez Casi permanentemente A quien avanza Por el carril izquierdo River en una actitud De espera Tratando de salir De contraataque En cuanto a las calidades Vinimos a ver Un partido emocionante Por ahora Es un partido De estudio Hay falta Hay falta señores Dice el árbitro De Enrique Contra Farías Tiro libre Para River El tiro libre Que tiene que hacerse Otra vez por Belushi Está activo El tecla Farías En este comienzo De partido La posibilidad Para River Atención Segundo palo Galván Y ojo que Galván Ya se sabe Cabecea bien Atención Le va a entrar A Belushi Carlos Rivas Los dos delanteros Se viene River Se de arriba Insistimos Allí se adelanta Belushi Con el centro Queda corto Mal hecha La va sacando Enrique Va buscando la pelota Falcao Aquí Falcao Con Poncia Lo corre Sánchez Le quita muy bien Sánchez Después casi que lo va A Reponcia Sigue Sánchez ¿Cómo estaba Que no lo veíamos Lesionado Dijiste Sí Con un esguince De tobillo Pero lo perdimos En toda la fase final De la Sudamericana Qué pelota Metió Sánchez Para González Aquí está Boris Boris Tocándola con Giovanni Giovanni que viene Mete para Sánchez Que me encanta Y va el petiza Sánchez con Giovanni Marca arriba Sabuesa Qué decías Que en la final Había estado en el banque Y ahora te sigo contando Aquí robó Melente Para Boris Le va quedando a Giovanni Y está buscando a Sánchez Va saliendo Toccio Y esto es para Colo-Colo Abajo cobró el árbitro ¿Qué le pasó a Toccio? Me parece que lo tocaron abajo A ver veamos El toque para Sánchez Arriba las manos de Gerlo Pero no sé si da para penal A mí no Pero lo que hay que observar Más que el cruce abajo Son los brazos arriba de Gerlo Después quedó lesionado Después quedó lesionado Toccio Sánchez fue destacado en este estadio En la Copa Sudamericana No sólo por Ese brazo izquierdo Me parece que se deja caer Sánchez A giganta la acción Para mí no fue penal Pero digo A Sánchez nosotros lo reconocimos Como un gran trabajador Además de ser un gran dribleador La pelota la va devolviendo En el fondo Enríquez Otra vez el capitán Pero le queda Zambuesa Allí está Zambuesa contra Meléndez Picándola para Falcao Lo persigue Vidal La perdió solito el colombiano González Llega Rivas Va sacándola para Tuzia Está libre Belucci por la derecha Prefiere por la izquierda Sin embargo A buscarla Falcao Sigue Falcao En salida para Colo Colo Dice Torres Mariano Dice ahí un joven periodista chileno Felipe Rizco Cataldo Felipe Rizco Cataldo Que ha hecho un gran esfuerzo personal Editando un libro Que será más se lo merecen Y tiene que ver con la historia De muchas figuras del fútbol chileno Caselli, Figueroa Santi Bañez Así que sé que es para recomendar Este libro En este esfuerzo individual De este joven periodista La pelota la va sacando Carlos Allí está buscando Devolviendo bien Vidal La toma Sangüesa Se desprende por aquí Giovanni Hernández Que perdió Galván Ferrari Farías La hizo muy bien Ernesto Aquí está Galván tropezando Se viene cayendo La roba y se le vino afuera Ahí tiro de esquina No la tocó Galván Sí, sí, sí Entonces estoy totalmente Encontrado con el señor Que está allí ¿Quién es el señor de ahí? Carlos Galeano Que está haciendo su presentación Como árbitro internacional A ver, a ver, a ver La toca el chileno La toca el chileno La toca el chileno Es córner En la primera estuvo encontradora ¿No? Eso es lo que te decía Bien Galeano Marcó lo que corresponde Galeano Hay córner para River señores Atención Le va a pegar Pelucci Ahí está buscando Falcao Viene para Pelucci el centro ¡Oh! Cabeció Galván La chance otra vez De arriba para River Gana mucho River de arriba O con la pelota de movimiento Como recién de Belucci O cuando la pelota es quieta ¿Te completo lo de Jerez? No, no Ahí va buscando la pelota En la salida Poncio Habrá tiro libre para River Hágalo Marcelo Le agradezco Qué barro No, decía que lo de Jerez Tiene que ver con que No tiene mucha continuidad Porque el titular en ese puesto Es Gonzalo Fierro Que está funcionando muy bien Que tiene tres goles En el campeonato local Y que dicen que puede ser vendido en junio ¿Sabe quién es de Fierro? No Benedetto ¿Sos de Fierro, Benedetto? Es bueno Va sacando la pelota Va saliendo Poncio Allí está Gerlo Qué bueno es que Zambuesa Pelucci Le tiruncaño y no prospero La va sacando Jerez Va saliendo Meléndez Jerez Enrique Meléndez Ahí la apertura para Vidal Va sacando la pelota con Sánchez Se dejó caer Sánchez Correcto El referí Zambuesa Falcao Ahí está Falcao Fenomenal Viene el colombiano Salida para Colocolo Otro llamado de atención Por una falta que no fue Que reclamaron Allí Sánchez se cae Y que River recupera Con un Falcao Con muchísimo espacio Le miran el número Pasa Me parece que se apuró En rematar desde afuera Pudo haber seguido un poco más Falcao River Está más cerca River tiene más chances River tiene más oportunidades A pesar de que Colocolo Tiene la pelota Hay una frase Que muchos utilizan En este tiempo Dice Los que juegan No aparecen Jugar juegan todo Desde el arquero Hasta el win izquierdo Pero se ha llamado En señalar de esta manera A Belushi A Giovanni Hernández Como si ellos Únicamente jugara Bueno Ellos si son los que tienen que jugar No aparecen en el partido La pelota de Jerez La marca de Calván Qué manera de rotular Están los que juegan Y los otros que hacen Pican con una pala Que son jardineros Todos juegan Hay formas de decir Hay cosas que se entiendan Por favor No es todo diccionario Por Dios Pero por favor O los que tienen buen pie Sí, claro Como si los otros Lo tuvieran redondo Dale, por favor Algunos lo tienen redondo Quedate tranquilo Y lo libre para River Y amarilla para Sangüesa A sacar esa pelota El partido está empatado 0 a 0 Y por este grupo Caracas le ganó a Liga Correcto Sí, 1 a 0 Va a sacar esa pelota Danilo 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 picándola Para Galván Allí la tiene Galván Galván La va dejando para Ferrari Ferrari que toca por allí Para Ernesto Ernesto que no podía Enrique que devuelve Van sacando el balón Para Giovanni Hernández ¡Aaah! Sangüesa Se rebaló Belucci Poncia Belucci Allí está Barrientolo Meléndez Sin pelota Lo mismo que lo hizo Paulo Ferrari Hace un rato Al rival Amarilla para Meléndez El segundo en Colo-Colo Viene Gerlo a copar la parada Con Meléndez ¿Jugaron juntos? Sí, ¿no? Gerlo y Meléndez Sí, sí En Quilmes, ¿no? Ahí un Paco le mandó Ahí Meléndez Algo le marcó Rivas Es bajito el que lo marca Rivas Que es Boris Sí 1'75 Es bajito Tencián Le va a pegar Belucci Pasado Galván Se viene River otra vez De ahí La mete Belucci No podía Danilo Giovanni Hernández ¿Cuánto mide Rivas? 1'81 ¿Y cuánto Boris? 1'75 Allí vuelve Rivas El titán La sacó para Gerlo Y Gerlo con Belucci Y Belucci Para que salga Riffo Ahí está Riffo Sale y busca la pelota Sánchez Viene Sánchez Gana Belucci Poncio Belucci La pelota de Falcao Ahí va el colombiano La marca de Sangüesa La podía Poncio Giovanni Hernández Empieza por así con Boris Boris González Hernández Se acomodó todo River Era un contraataque Pasaron la mayoría de los jugadores de River La línea de la pelota Sangüesa Vidal La viene a buscar el tío con Alzuayo Aquí la pelota es de Sangüesa Y este es Giovanni Hernández Sánchez Sangüesa Vidal Hernández A esta velocidad El pelotazo que viene para Boris González Cierra Tuzio Cierra Gerlo Carrilla Se le complica a Giovanni Hernández Cuando River se retrasa Arma el bloque Comienza a lateralizar Saca un pelotazo sin destino Como el de recién Donde River resuelve sin ningún tipo de problemas Le faltó velocidad Rapidez a Colo Colo Para resolver recién en la salida del contraataque De Galván para Ferrari Otra vez con Galván Y así está Belucci Siempre, casi siempre libre está Sangüesa Belucci Galván Se mueve Farías Le mete Galván La pelota Se pierde afuera Y esto es Arco El programa cuando me lo presentaron Me vendió otra cosa Niembro, ¿no? Sí, no, sin duda El partido hasta aquí No alcanza altura Es flojito Muy flojito Va a sacar esa pelota Riffo ¿Por abajo qué, Miguel? Y por abajo recién Pasarela le decía Falcao Que esté cerca de Enríquez Que no le permitan salir jugando Por el sector izquierdo Mañana a las 8 de la noche En la última palabra Sí Un mano a mano Íntimo Con Guillermo Coria Que te dedicas a otra cosa El tenista argentino No Eso es amplio Es un Extraordinario personaje Guillermo Coria Debe estar viviendo el partido Fanático de River Fanático de River Le mandamos un saludo a Coria Que mañana va a estar En la última palabra Buscando la pelota Por allí en defensa Eduardo Tuzio Abrazaje de Arco Para River Plate Tu grato nombre Será bueno Será bueno saber de Coria Que llegó a ser Número 2 Casi número 1 Del mundo En un momento determinado cuándo vuelve a jugar y por qué le pasó lo que le pasó o le pasa lo que le pasa así que Coria, uno de los grandes tenistas argentinos estará mañana en la última palabra a las 8 de la noche a sacar la pelota Enríquez va saliendo con Jerez la pelota para Giovanni Hernández amagándole a Poncio le gusta el firulete a Giovanni su oso Zambuesa por la derecha va a quedar libre Galván les digo por las dudas Zambuesa Poncio ya se lo dibujó Jerez y lo fue a marcar de Poncio para Falcao metía el brazo arriba Falcao también lo vio el señor juez Chelo ahí abajo vos sabés que Borgui la única indicación que dio hasta el momento fue para Suazo, tirate un poquito más atrás participá del juego ¿hace frío? no, está bárbaro ¿sabés lo que pasó? ya te voy a contar se la iba a sacar pero tiene la remera blanca porque en realidad hoy por la tarde tenía una roja y la regaló entonces puede ser que se conjunta con el niño efectivamente cuando decís la regaló, te la regaló no, me la regaló no, no lo sé, la regaló bueno, sí la verdad que es lo único que le pudo traer a él así tan mal está Borgui no y es extralar no, así tan mal es Fernández aquí viene con la pelota Falcao atención ahí está Belucci saque de arco señores para Colo Colo y si le apuntan al arco y le dijo a Galván algo para Poncio sí, a Poncio que se quede suben los otros Poncio, se queda va a salir jugando Vidal de Vidal para Meléndez la domina Rodrigo Rifa va sacando la pelota con Inriques aquí está el capitán David Sánchez cierra Poncia Sánchez que molesta mete con Galván le queda Jerez aquí está Sánchez a veces corre más que la pelota pero ahí la domina muy bien el pibe viene Sánchez meta la segundo palo perfecto gol de Boris ahí está bajando no llega ninguno saca Ferrari ahí tiro de esquina señores linda jugada se mandó el pibe Sánchez la posibilidad de Boris lo tuvo Colo Colo a niembra buena la primera buena de Colo Colo en el partido la primera profunda la primera con olor con aroma a gol muy cruzada no estaba Suazo faltó Suazo allí para el toque final le va a pegar Giovanni Hernández se viene Enrique se viene Rifa atención que va Vidal al segundo palo viene al centro de Giovanni para Vidal Galván allí la pelota la está buscando Sangüesa habilitado Giovanni Hernández sigue Giovanni se dejó caer por allí Poncia Suazo si la mete otra vez en el segundo palo viene Enrique la regaló y ese faltó Sangüesa la busca Bellucci a River le gusta atacar de esta manera cuando la ataca en salir así viene para Bellucci le metieron mal ahí está Ferrari para el gol se le escapa la pelota lo feo que le metió Meléndez a Bellucci le duele a Bellucci qué oportunidad perdió River qué chance cuando River sale de la mitad de la cancha cuando sale aquí póngase el cinturón de seguridad increíble la velocidad que tiene Falcao qué bien cambia Sangüesa el toque para Bellucci se lo lleva por delante con fiereza y Ferrari le queda larga era gol de River era linda era gol de River se lo pide Falcao Falcao le dice tócamela a mí tócamela a mí esto para River es ideal que el equipo chileno salga de esta manera y pierda la pelota como la pierde es fatal otra vez aquí recupera muy bien Falcao ya picó Zambuesa miró a su costado ya Falcao picó y se va a poner en posición de gol lo volteará la Bellucci no alcanzará a controlar la Ferrari lo que pedía no era Gambetta precisamente Falcao que no aparece en escena y se le va la pelota al exjugador de Rollero Central Melentes está molestado sí señor lo de Melentes es no querer mostrar una segunda tarjeta amarilla porque después la jugada prosperó y todo eso porque esto era para tarjeta amarilla la mufa que tiene Bellucci y gestos de dolor y estuvieron preocupados en el banco de Colo Colo pero no tenga ninguna duda no lo quiso amonestar no lo quiso expulsar y todos los suplentes de River se están moviendo Bellucci ya está en la cancha Mariano el árbitro lo dejó entrar a Bellucci la pelota la toma Bellucci que el lío se arma si es gol del tecla y está lo tramaron limpito la busca Falcao la pelota pega en Vidal sigue Falcao que el lío hizo a Torres el árbitro la pelota la está buscando por así lo podía Falcao el lío que hizo el árbitro a Torres no tiene nombre ahora también Enrique es dormido desde hace rato le venimos diciendo que River sin tener tanto la pelota es más peligroso y es el que más se ha acercado con chances saca la pelota Vidal viene para Cejas esto está cero a cero y casi casi River la manda a guardar Enrique ¿por qué se demoró Farías también? ¿por qué se demoró Farías? preguntémosle Giovanni Hernández que mete el cortada pase para Sánchez cierra arriba Carrillo Epa Rivas si lo mueve Sánchez a Rivas claro posible se ha quedado ahí entra ahí la roba se durmió Enrique no seas malo igual se durmió él tiene que estar atento todo jugador tiene que estar atento a todo lo que pasa en la cancha dentro del terreno y fuera del terreno tiene que tener ojitos aquí los contados saca la pelota Sánchez la mete Enrique ahí está Ernesto esa visión periférica de la que tanto se habla Mariano querido tiene que tener con la nuca Sánchez Suazo Humberto Humberto que le gusta tenerla también Boris Boris tocándola para Humberto Suazo sigue Suazo la pelota de Suazo Tengo en la mano al cierre de Ferrari pero sin intención para mí sin intención el ataque de Dios va a sacar la pelota de los suplentes de Colo Colo Chelo Leiton Jara Velázquez Mena Villarroel Lorca y Jiménez la pelota de Ernesto Farías la perdió por allí con Meléndez que debió haber sido expulsado ya en este primer tiempo la saca Cejas allí responde Ferrari no podía por ese lado Farías y Zangüesa se la va dejando a Viral lo suplente de River Miguel Ojeda Lusenhoff Villagra Ahumada Fernández Zapata Rubén a sacar esa pelota Carrillo se olvidaron en esta última parte de Jerez la salida de Colo Colo era el carrilero por la izquierda para él para el número 8 iban todos los pelotazos hace un rato que no lo habilita la pelota la quería Farías ahí faltan ataques de Zelpito este tiro libre de Colo Colo Mariano Torneos y competencias y Fox Sport invitan a participar de la campaña Vuelta al cole destinada a colaborar con los colegios de bajos recursos de todo el país nuestra misión es juntar útiles escolares acercar tu donación a Valcarce 510 de lunes a viernes de 10 a 19 hasta el 28 de febrero participan por supuesto torneos y competencias Fox Sport el gráfico la red solidaria y la asociación argentina para la infancia bueno a ver si hubo golpe de Suazo lo que pasa es que también el morocho te abraza porque aquí se ve la mano arriba de Suazo pero no los brazos que acorralan a Suazo de Rivas por abajo no me gusta el arbitraje de Torres es que lo que le debe reclamar Ferrari Bellucci es si vos viste un manotazo ¿por qué lo amonestás? y acá en el banco de Rivas dice si hubo un codazo es roja no es amarilla ahí veamos estoy más cerca de Ferrari y de Bellucci va sacando la pelota para mí no era para expulsión y pero si vos ves un manotazo no va sacando la pelota no pero me dieron el contexto querido bueno yo no lo hubiera expulsado a buscar la pelota Bellucci para atrás viene Sánchez va buscando a Bellucci yo lo hubiese conversado pero si querés me voy a meter una tarjeta la pelota es de Cejas va a salir el arquero Cejas y el partido que me trajo a ver no, no la verdad usted me dijo vamos a Chile vas a ver que partido juegan Coloco ustedes vinieron antes imagínense el otro llamado que estaba sí pero vos me invitaste ahí va sacando la pelota Rivas viene para Enrique San Guesa el pelotazo de San Guesa el cambio es para Boris y Boris la paró mal cómo cambia de frente Coloco cómo mueve la pelota de un sector a otro pero por ahora no hay precisiones Borgui se sentó también se aburrió como nosotros sí señor está sentado ya no está más parado y pasarela se da vuelta y mueve la cabeza para un lado y para el otro como diciendo y así no va así no va queda algún partido en esta jornada de Copa Libertadores va a sacar Carrizo me pregunta ¿no? el pelo está a su largo la pelota la está aguantando Farías allí está Galván viene Farías viene Falcao y donde está Pablito le pega para arriba San Guesa la vuelota la quiere por así para atrás Riffo le da Ravidal y es gol de River ahí está Ernesto Ernesto que no puede porque le quedó muy alta la zurda señores y salva Colo-Colo le pega San Puesa y otro rebote más qué lío Colo-Colo mirá Colo-Colo que Farías no se va a equivocar siempre en un momento te va a acomodar allí está Tuzia el cambio de frente viene para Belucci se pasó Enrique se pasó Enrique no pasó nada mete Belucci y está la pelota la devuelve Meléndez Pori González está jugando mucho con el azar para los que creen Colo-Colo River por ahora no está preciso pero es el que más llega insiste Falcao marca Vidal y zafó otra vez Colo-Colo Giovanni Hernández viene Suazo aquí está Humberto atención con el pique diagonal dace la Morfón al otro lado sigue Suazo ahora tira la cara pelota para Giovanni qué Morfón estuvo Suazo picaba Sánchez miembro da la sensación que este no es un equipo que está preparado para jugar de contra Tópez sí que quiere el balón que sabe hoy no pero sabe moverse en espacios más reducidos cuando tiene tanto espacio no tienen rapidez para resolver no hay más partidos hoy va saliendo tarde por allí Galván pero igual va saliendo abre los brazos fíjate pidiendo ayuda Gerla quién pide por Sangüesa o por Sangüesa la pelota viene para acabar aguantá ansioso sí Pitaz pedía que la cambiaran para Sangüesa sí hay tiro libre para Colo-Colo aquí estamos viendo Abelucci y salvando Meléndez saca Boris González para Sánchez se cruza Rivas allí Rivas podrá ser más gordito podrá ser más pesado pero tiene tanta velocidad como Sánchez Rivas si tiene una condición Rivas fundamental es su velocidad aquí la busca Suazo la pelota le va a quedar falta agarrote Poncio comete falta Poncio tiro libre para Colo-Colo ¿qué le pasa? no digo me sigue siendo Sánchez a pesar de no ser muy claro el jugador más peligroso el más laborioso de todos los jugadores de Colo-Colo ¿cuánto va? pregunta amigo mío 40 minutos ya 40 minutos el partido empatado 0 a 0 ¡Atención! Riffo y... ¿hay algún defensor en el campeonato local que tenga goles de cabeza? que liquide ¿no? Vidal fue segundo goleador en la sub-20 ¿no? Vidal hizo un gol de cabeza y también Riffo en el campeonato local ¡ay tiro libre señores! de la galea le va a pegar Giovanni Hernández allí va el centro de Giovanni seguramente no lo partió Giovanni el tiro libre ¿no? en ese momento o el córner va a sacar esa pelota Tuzio Zambuesa Sánchez Sánchez Luchy Sánchez y la pelota de Falcao y lo agarra del Cogote no eso es tarjeta amarilla para Riffo de pavo nomás cuatro amonestados en Colo-Colo muchos amonestados en Colo-Colo a esta altura de la noche ya estamos terminando el primer tiempo cuando vemos el momento en el que le muestran la tarjeta precisamente es once esta tarjeta Daniel pero ¿no? una tontería una tontería ¿qué pasa Daniel? por Dios ¿cuánto va a tardar para darle el pase? sé que lo está sufriendo el partido de Daniel por las oportunidades que está poniendo River porque River estuvo más cerca que Colo-Colo va sacando la pelota Gerla la busca Ferrari pero por allí la quiere Faria viene para Ferrari ese Calván cierra Riffo mira vos cierra Riffo no justo sacando la pelota Riffo ¿quién es el puerto hombre? se llama Manuel Acosta y es chileno que buen arquero que bien atajó el lateral que tiene que meter Ferrari la buscando por adentro Zambuesa no se la tiraron Ferrari que siempre salta a los laterales recién con los dos piecitos arriba Ferrari aquí está Gerla el cambio de frente que viene para Zambuesa cola contra cola ganó la cola de Galván allí viene Galván se apoya mal Galván Meléndez el toque viene para Zambuesa aquí Giovanni Arrández Suazo Sánchez Giovanni que la tiene y pica Jerez Sánchez sigue Sánchez sigue Sánchez contra Tuzio arriba Mori González y cambia está Giovanni viene Sánchez y cambia está Giovanni sigue Sánchez Zambuesa Sánchez Tuzio da la sensación que sólo la gambeta de Sánchez puede desequilibrar a un equipo que insistimos cuando pierde la pelota en la mitad de la cancha tiene gran rapidez para recuperar posiciones como River River enseguida le muestra dos líneas de cuatro a Colo Colo y Colo Colo queda bajo la inspiración de Sánchez va sacando la pelota Sánchez allí está buscando Rifa la modilla Meléndez peinarla con corrección y mientras tanto sale Tuzio va sacando el balón Meléndez aquí de esta Jerez Sánchez gol de Márquez ninguno ha comido vidrio como hablaban en la previa ¿no? y River ni Colo Colo en este partido todo lo contrario allá que pudiera haber convertido Giovanni Hernández La pelota la quiere González Allí pasa Vidal, querida Juárez Viene el centro González, viene para Jerez Aquí está Suazo ¡Oh! ¡No fue gol de milagro señores! Lo tuvo Humberto la chance para Colo Colo Colito a media vuelta, lo tiembla Y qué buen ataque de Colo Colo Un equipo que había ido poco por las bandas Especialmente por la banda derecha En la última parte del encuentro Aquí pasa muy bien, muy rápido Se dobla muy bien Colo Colo Sale el centro Jerez la para con el pecho, un poco con la cabeza Y a Suazo le queda para la volea de Zurda Ahí no va a ser Un minuto más Ahí no va a ser Vidal, Boris Jerez Media vuelta de Suazo que no la toma bien Si la agarra bien ¡Liro libre para River señores! Sobre el final del primer tiempo Aquí estamos en Santiago por Fox hacia todo América Con el grupo 6 de la Libertadores A puro grito está Daniel Adentro, adentro Que lo tienen adentro Aquí la pelota le queda a Leo Poncio Adentro fue una más ¡Gol! 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 ¡Golazo de Leo Poncio! Los 46 minutos del primer tiempo señores Con el River 1 Con el River 1 Con el River 0 Le van a protestar los chilenos al árbitro El más enojado es Giovane Hernández Pero River estaba más cerca Se vuelve a dormir Colo Colo Hay jugadores que le dan espaldas a la jugada Y Poncio rápido Ante el reclamo del banco que le pedía De los que estaban en el banco ¡Pegale! ¡Pegale! La última oportunidad Poncio convierte un golazo No te cuenta que Giovane Hernández De espalda a la acción Distraídos los jugadores de Colo Colo ¿Habrá reaccionado así porque pidió barrera? Para mí sí No es de protestar de esta manera Giovane Correcto Pero estaban en otra historia Estaba muy clarito El árbitro dejó seguir Y Poncio la clavó River gana En el final del primer tiempo Señoras y señores Gol de Leo Poncio El reclamo debe ser ese ¡Linó! Porque Giovane cuando la pelota estaba recién en los pies de Poncio Salió para frenarlo al árbitro El gol número 16 de Poncio 9 había hecho en la Argentina 6 en España Este es su décimo gol en un equipo argentino Va sacando la pelota Meléndez Esto se termina en el primer tiempo Gana River 1-0 Aquí en Santiago La busca Sangüesa Gana Poncio Farías Mete Sangüesa de atrás ¿Se terminó el primer tiempo? Le deja una jugada más arriba Se terminó el primer tiempo Señoras y señores Suena el silbato de Torres Movete Chelo ahí Porque Giovane está caliente 1-0 Está ganando River Play Con gol de ese señor De Leo Poncio De Carlos Torres El paraguayo Vendrá el toque de Sánchez Con suazo La orden del juez Y el segundo tiempo En marcha Pelota que va recibiendo En la salida Vidal Chamarca Zapuesa Traba Vidal La pelota será Se mira el árbitro Y en línea Ninguno marcaba Y Torres dijo El partido tiene que seguir Se lo dio a Colo-Colo Lateral que tiene que hacer Boris González Suazo que la deja corta Y esta Poncia Viene para Falcao Picando Bellucci Para afuera La está buscando Ferrari El toque de Galván Bellucci para Galván Atención La pelota viene para Farías Rebota en Vidal Tiro de esquina señores Es para River Hay córner para River Y lo tendrá que hacer Zambuesa En este minuto Del segundo tiempo Allí van Gerlo Farías Ahora sí tenemos El partido en esta área Nosotros Viene el centro La pelota queda para Gerlo La busca por así Falcao Se pierde la chance Del segundo Saque de arco Para Colo-Colo Qué oportunidad para River Con un Gerlo que va Con mucho apetito Con un River Que quiere aprovechar Una pelota quieta Una oportunidad Casi la mete Falcao Casi gol de River De arranque nomás Pisa la tarjeta Número 1 del mundo Te invita a vivir Toda la pasión Por el fútbol Con la Copa Libertadores Pisa Porque la vida es ahora Mariano Ha sacado la pelota Enríquez Así va saliendo Colo-Colo A buscar la pelota Sánchez Aquí viene Sánchez Por la espalda De Zambuesa Se viene una Pero está atento Riva Oh, muy bien El negro La pisada que hizo Qué cambio de pie Tiro libre Para River Va a sacar esa pelota Juan Pablo Carriza Cambio Colo-Colo No hizo Está claro No, no hizo cambios Va sacando la pelota Carrizo Allí la está buscando Falcao Enríquez A recibiendo Ferrari Lo persigue Giovanni Hernández La pelota va para Galván Atención El centro de Galván Para Falcao Que para mí empujaba Y para el árbitro también No parece reaccionar Colo-Colo Y River decidió A apretarlo Como en el comienzo Del primer tiempo River Sorprendió a todos Salió a buscarlo A Colo-Colo Y ahora también A tratar de rematar La faena Como se diría en España Va sacando la pelota Meléndez Va saliendo Enríquez Giovanni La derecha Lo tiene a Vidal Si cruza Giovanni prefiere Primero con Meléndez Y ahí sale con Enríquez Además de Horacio de la Peña Que está con nosotros En la cabina Fanático Del fútbol Están aquí Otros dos Hinchas River Platenses Fanáticos Así Francisco Pancho Meritelo Y Guido Picardo Muy bien Va buscando la pelota En la salida Sánchez Dije Guido Y Eschilo Picardo Pero se entendió La querida Suasa Riva En la Argentina Desesperado Randolfo Segura Este sí Fanático de River Pendiente Pendiente De este Éxito millonario Va sacando la pelota Carlo Va saliendo por allí Bellucci La busca Calván Gana River 1-0 Con gol de Poncia Bellucci Meléndez Mariano Una buena noticia Para los socios De River Abrieron el club Sí señor Está habilitado el club No la cancha Va a salir jugando por allí Boris González La mandaba afuera Tucci en lateral Que tiene que hacer Otra vez Boris El ex hombre de Cobreloa Suasa Marca Poncia Vidal Giovanni Está buscando por allí La pelota Sánchez Se viene Sánchez Se venía Sánchez Muy activo Pasarela Marcando el momento justo En que los jugadores Tienen que ir a presionar Y tan activo como Sánchez En otra parte de la cancha Lo que pasa es que Sánchez Es activo pero no preciso Es el jugador que ha tenido más La pelota por parte de Colo Colo Es un remolino por momentos Pero sin justeza Sin precisión No aparece Giovanni No aparece Suazo Se destaca Sánchez En River todo es más parejo Y River gana 1 a 0 ¿Con quién va Colo Colo? Chelo Todavía no se sabe Si va a poder jugar Con Universidad de Concepción Que es su próximo rival Sainz de Falcao había Igual la pelota le queda a Sanhuesa ¿Cómo decías? Que todavía no está confinado El partido Hasta ahora está suspendido Con Universidad de Concepción Ah la flauta Lo que corre el negro para atrás Saque de arco para River ¿Y River con quién va? Con Racing ¿En dónde juega? Domingo en Vélez E insistimos Salvo Sí, salvo Ese recurso de amparo que prospera Yo creo que no No, digo Sánchez es veloz Es rápido ¿Cuánto mide Sánchez? Sánchez mide 1,70 ¿Cuánto pesa? Pesa 69 kilos Ah bien ¿Cuánto mide Rivas? 1,81 1,84 kilos Bueno ¿Es tan veloz o más veloz que Sánchez Rivas? A sacar la pelota Melende Va saliendo Colo Colo Gana River 1 a 0 En este grupo ya Caracas Le ganó a Liga 1 a 0 Buri González Abajo Limpio Tuzia Va saliendo Tuzia Queda igual dolorido el hombre de Colo Colo Pero no fue falta Tuzia Uy, qué feo le entró Vidal Pelucci Atención que va picando Galván La pelota viene para Galván Puede ser gol de River ¿Es engancha? No, le pegó al arco Mira para enganchar Ahí tiro de esquina para River Abría los brazos Falcao pidiendo la pelota Ahí córner para River Ganando por 1 a 0 Se va a adelantar Belucci Atención con Gerlo Viene el centro para Danilo Va sacándola Enriquez Y este es Suaza No fue penal Re contra penal Pero re contra penal De Sangüesa contra Falcao Pero re contra penal Si pudiéramos mostrarla Juega contra Faria Perdón, no contra Falcao Aquí la pelota de Suaza Se viene Suazo Sentate pibe Que no vea Viene con la pelota Vidal Va sacando el balón Tuzio Ya empieza a desesperarse La gente la platea Niembro Qué pena A ver, a ver Ahora vas a ver Ahora vas a ver Mirá Sangüesa con Farcao Con Faria Mirá 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 No es penal Re contra penal Salieron a bailar un tango Mirá Pero además le mete un cabezazo Que no es penal eso Hay córner Mata querida Hay córner Por Dios Qué hay que hacer Para que cobren penal A uno Hay torres querida El córner de Giovanni Saca el negro Viene Belushi Y pica Ferrari El pelotazo para Paula Muy atento estuvo Boris ¿Eso qué decís? Que eso no fue penal vos Ah Lo agarró un clarito Yo no lo daría Porque la pelota no va a ir Ah no No te enojes No te enojes Está bien Está bien Pero vos te enojas conmigo ¿Dónde iba la pelota? Adelante Mucho más allá ¿Al aeropuerto? No Al área iba la pelota Está bien A un jugador clave Porque además decís Mirá Esto se lo hacen a Tuzio Que no es goleador No A Faria Que es el goleador además Una de las chances Bueno está bien Zambuesa Ahí viene con la pelota Tuzio Esto es un toque de arriba Correcto Tiro libre para arriba Y Vidal lo caminó además A ver veamos Mirá cómo lo tiene agarrado No viene a Faria en la pelota ¿A quién viene? A lo de adelante Sí Sí Porque quedó corta Pero la pelota viene Pero la pelota viene En esa dirección A donde va Faria ¿Y por qué Faria no la va a buscar? Porque lo tienen agarrado Mira ahí Está Gerlo adelante Sí Pero sí Tiro libre para River Ahí está Faria otra vez con Zambuesa Mirá ¿Ve que le dice algo? Cualquier cosa le dice Faria a Zambuesa Atención Ahí Tiro libre para River Gerlo le hace desmantalla Le va a pegar Ruben Zambuesa Si Torres lo mira Si Torres lo mira es penal Ahí está Torres Está diciéndole algo Porque se dio cuenta Otra vez Atención Allí va Zambuesa Con el centro El negro arriba Sabió offside Para mí de Falcao En línea no lo cobró Viene el gol El teclagol ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Faria Para mí cuando la meten adentro Había un side de Falcao River gana 2 a 0 ¡Gol de Ernesto! Incorrecciones al margen Todo el lío que le venimos advirtiendo En el área Aparte de ello Hace un rato Aquí Está la posición adelantada Sí, de Falcao Sí, sí, de Falcao Pero cobran cuatro Claro Pero le venimos advirtiendo Podrá perder muchas chances Faria Pero tenés cuidado Que cuando esté justo Te acomoda Y lo acomodó Ese Faria es que sabía Colo Colo Que en este tipo de jugadas Había que amarrarlo Agarrarlo Se soltó Y convirtió el gol Por supuesto que La maniobra No es lícita Porque había posición adelantada De Falcao Ahí no me decís nada, ¿no? No, bien Te felicito No pagan para eso, ¿no? No, además Sí, por supuesto Va buscando la pelota Contento Pulga Feliz Va buscando la pelota ¿Y qué pasó en el banco De Colo Colo, Chilo? Y están enojados Porque ellos también Marcaban lo de Falcao Inmediatamente llamó Al Lucho Mena Al número 13 Y también al paraguayo Al número 20 Esta es la cortina de Gerlo Sangüesa lo buscaba Faria sabía Faria se le escapa Se durmieron Y te acomoda Faria Te acomoda Gol de Faria Viene el goleador de River Muy bien Viene con la pelota Falcao Allí está Falcao Para Ernesto Acortando Acortando Rifa Por afuera Sánchez Carrari Enriquez Se van a ir Los dos que juegan Por los costados González Y Jerez Tiene un nombre en el segundo tiempo Salvo que no lo haya visto yo Es que Colo Colo No tiene la pelota En el segundo tiempo River salió A apretarlo A tener el balón Ahora se iba a Jerez Mirá vos Viene Jerez Atención La marca es muy buena De Danilo A ganarle en todos los sectores Y en pocos minutos River aumentó la diferencia Se vienen los cambios Amigo Sí señor Entonces a la cancha Al número 3 Lucho Mena Luis Mena Se retira Jerez De la cancha Y la otra modificación A la cancha También El número 20 Mario Edison Jiménez Camiseta 20 Se retira el 24 Boris González Y Pasarela No se queda quieto Fue hasta el borde De la cancha Pide que no se desconcentren Y a Benucci Que toque la pelota Que no busque Tan de lejos Jiménez es el paraguayo ¿No? Sí señor El delantero Que vino como refuerzo El que nos dice Bordi Que están locuados Sí Efectivamente El tiro De esquina Para Colo Colo Atención Le va a pegar Humberto El córner corto Sale con Sánchez Y otra vez Con Suosa El pelotazo Para Enrique Allí está David Sigue metiendo David Ya está saliendo River La pelota viene Para Ferrari ¿Viste quién robó Esa pelota River Farías No marqué El primer tiempo No sé si te acordás Está buscando La pelota Enrique Ha salido Poncio Zambuesa Otra vez Con Leo Poncio Y esto puede terminar Muy mal Para Colo Colo La pelota De Poncio Para Beluche Atención Se viene buscando El tercero La va picando Y se le cerró demasiado Dejala salir Estaba afuera Saque de arco A sacar el balón En la salida Suja con Riffo Está apagado el estadio Como el equipo Y mientras tanto Giovanni Hernández Picando por allí Jiménez Está sacando Kerlo para Zambuesa La vida de Jiménez Anterior Había jugado En Guaraní Y también En 2 de Mayo Que es equipo De donde viene Antes de llegar A Colo Colo ¿Qué tal es 2 de Mayo Benedetto? Está siempre La mitad Después de un feriado Poncio La va tocando Farías Para Poncio La pelota Va tomando la salida De Colo Colo Meléndez Allí está recibiendo Giovanni Meléndez Mina Miguel Mire que todo cierra Acá temprano Ya consiguió Quiero ser tranquilo Y no el famoso Room Service No, tranquilo Dígale a brazos Otra vez dormido Colo Colo Bellucci Muy rápido Falcao Con Meléndez Recién Atención Que está Calván Y aquí viene Bellucci Obstrupción Le van a dar No Yo sé Que es simplificar La cosa Pero River le está Ganando a Colo Colo Porque está Despierto Hay otros méritos Pero fundamentalmente Porque está Despierto Rivas Marcaba Suazo Allí va Por esa pelota Humberto Mirá donde La viene a buscar El goleador La pelota Para Giovanni Hernández Hernández Que está metiendo Gran pase Para Sánchez Señoras y señores Sánchez Pizó la pelota Zambuesa La regaló Zambuesa Viene Vidal Contrajerlo Vidal Carrizo Que domina Es un remolino Sánchez Uno no sabe Dónde va a terminar Parece Tan amenazante Que terminará Con la pelota Y todo dentro del arco Y se cae Como recién Aquí responde bien Carrizo Los arqueros De los equipos grandes Tienen que responder Una o dos veces Aguantame que viene Bellucci La marca fue de Mena Está haciendo una Además Bellucci Ya en tres ocasiones Digo que los arqueros De los equipos grandes Está habilitado Suazo Señores viene el descuento De Colo Colo Pregunta Suazo Y llega Suazo Para rematar ante la salida De Carrizo Al mejor estilo pasarela Después del envío Después del envío de Sangüesa Es Suazo Y se pide Y se pide por Belucci Enrique Zambuesa En el banco de River Juran Que Suazo Estaba adelantado Buscando la pelota Ahí está Giovanni Giovanni entregando el balón Jiménez Ahí va contra Ferrari Jiménez Sigue contra Ferrari Jiménez Giovanni Hernández Ahí va Giovanni Otra vez con Jiménez Se dejó caer Y el pilón que se hace River El envío buscándolo A Bellucci A salir por esa pelota Falcao Gana River Pero dos a una Ahora aquí en Santiago Estamos en vivo Por Fox Acepto de América Falcao Ernesto Oh Mirá que mala suerte Segunda Que rebotaban para atrás Se ha salvado Se ha salvado Colo-Colo A ver No, no está Por suena adelantada No, no, no No está por suena adelantada Decide que no cubre En el banco de River Esto Si buscata la pelota Sánchez De Bío Carrillo Un rato antes Del gol de Suazo Quería completar lo siguiente Decir Que los arqueros De los equipos grandes Son llamados a trabajar Una, dos, tres veces Por partido Y que Carrillo Había cajado bien aquella En esta En el gol de Suazo Poca responsabilidad De tiene Porque sale el pelotazo largo Lo buscan A él Él pica bien Pica a los River Suazo Y termina convirtiendo Como un arquero desesperado Pero había fracasado River Aquí en el ataque Donde perdió la pelota Bueno en River Ven que hay algunas flaquezas Se vienen uno o dos cambios El chapa zapata Es uno de ellos Ojo que lo está llamando en línea A Torres Por la jugada Que Enrique se está caído Y Falcao estaba involucrado ¿Es el segundo amonestado? ¿Ferrías? Sí señor Ferrari Sí señor ¿Y ahora? ¿De qué color? Está sacando otra Lo está buscando a Falcao Lo está buscando a Falcao Roja Falcao Roja Falcao ¿Qué si Falcao? Aparentemente Enrique recibe un codazo De Falcao Está cortado Pero fue codazo A buscarlo en serio O fue por el salto A cubrir Es el típico salto De un delantero Que trata de cubrirse De un defensor Que es mucho más alto Que es mucho más complicado Pero no me pareció Que le bajó el codo No me pareció Que le bajó el codo No me dio la sensación De mala pelo de Falcao Roja Falcao Que le bajó el codo Que le bajó el codo De una forma Que le bajó el codo Y ahora ¿Quién? Qué le bajó el codo Poda Conojé Alceste Quierza discs Cuše Cuoi Así se fue expulsado Radamel Falcao Para mí con el brazo A cubrir La embestida posible del defensor y no a pegar Radamel en línea se apresuró Pelota para Suazo Por más que haya existido el control Y el corte, ¿no? A buscar la pelota Va saliendo Giovanni Allí busca Vidal, tropezando Falta, para mí se lo llevó por delante de Colo Colo ¿Qué le pasa a Torres ahí? Y hace volver la jugada ¡Uy! Claro, claro, antes de que sea gol Un descontrol el de Torres en el partido Va a ingresar Zapata ¿Quién será? San Boesa La Zapata le dijo Por favor, estate atento acá en el sector En la marca Ojo que recién hubo un petardo fuerte Que estalló muy cerca del campo de juego Y este estadio está advertido Cerca del banco de los jugadores de River Atención, le va a pegar Giovanni Se hace el cambio primero, gordito Sí señor, Zapata Víctor Zapata con el 16 a la cancha Se retira con el 18 San Boesa Recordemos, Fernando, que este estadio Cuando Colo Colo le estaba ganando cómodo Por la ciudad americana A gimnasia Un tonto tiene un par de piedras Y fue clausurado por dos fechas Por este árbitro Exactamente, sí señor A sacar el tiro libre Giovanni Hernández se viene a buscar el empate Colo Colo Está pidiendo entrada de Enrique Gana River 2 a 1 Ya está Enrique Se va a adelantar Giovanni Atención Y va a la área Enrique Y no es falta que le manda a guardar con pinche Y todo Se viene Colo Colo señores Atención Le va a pegar Hernández Le va a pegar Giovanni Vidal, Enrique Bueno, está en todo La mete Giovanni Carrizo con Vidal Bien por el arquero Ahí está Eduardo Tucci saliendo bien Zapata Ferrari Va a encontrarlo a Meléndez Aquí está apareciendo Rifa Giovanni Hernández A sacar esa pelota Hernández El partido es de River por ahora Cuánto va pregunta 22 y media Levanta Sangüesa La pelota es de Carrizo Él lo choca Lo choca el jugador de Colo Colo A Tucci Y ahí hay falta de Enrique para mí Correcto El línea y el árbitro Enrique parece el cacique del escudo de Colo Colo ¿No? Hay tiro libre dolorido El tecla Faría Habrá tiro libre para River Está con 10 El conjunto chileno Mirá quién es el primero que llegó al área de Colo Colo ¿Quién es? Danilo 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 Habrá tiro libre para River Le va a entrar Belushi Está jugando adelantado Cejas en esta maniobra Hay tres jugadores de River en el área Atención La mete Belushi Viene al centro La pelota la está buscando Galván Mete Galván Que no es surto se ve Saque de arco Ahora es un llamado a atención para Colo Colo Apuntamos tres de River Farías Galván Y Gerlo Cinco de Colo Colo Más el arquero seis Y gana el de River La pelota es de Vidal Y así va queriendo progresar el conjunto blanco Bueno Quiere reforzar la mitad de la cancha pasarela Llamó a Ahumada Buscando la pelota Va saliendo ¿Quién saldrá? Galván El otro ya lo corrió a Poncho A un costado Y Ahumada Juego por el medio Contra Neus Belushi No estuvo preciso Belushi Todavía en el partido Poncho Aquí viene Ernesto Va picando Zapata Se viene Ernesto Pega la pelota en rifo Rifo que no le dio de derecha Pero sale jugando con Sangüesa A sacar esa pelota Sangüesa Se va metiendo Jiménez por adentro Ahí cierra Tuzio La pelota es de Carrilla Cuando jugás en un casino de la provincia Una agencia Un bingo O un hipódromo Estás colaborando con el desarrollo De diferentes programas sociales Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires Lleva a cabo La pelota la va devolviendo Enríquez Capodilla Vidal Saca Poncia Aquí la está teniendo Ferrari Vidal Ferrari Arco Y por abajo ¿Qué? Miguelita Por abajo Que me parece que se va el Galván nomás Y el flaco Pistán le dice Ojo Mirá que Galván iba libre a la pelota Bueno Lo tenemos a Zapata Ahora que va el Zapata Aquí el gol Aquí el gol de Suazo Meléndez Sacando la pelota por allí Para Giovanni Hernández Pica Mena por afuera Mena Acortando Tuzio Pica Farías El arquero salió lejos Pero anticipando bien Que todo zurdo Sacate la de encima Ahora va a arriesgar esa jugada Pegar un puntazo directamente Va sacando la Zapata Es increíble que River Te amenaza con uno Y Colo Colo Sufre con cinco Tuzio Sacando la pelota Tuzio la hacía bien La hacía bien Farías Para Zapata Pero no projero Allí la perdió Jiménez Con Tuzio Que volvía La recupera Belucci Sangüesa que no Suazo tampoco Belucci Falta Directamente a voltearlo Enrique Perfecto el juez Ahora Tiro libre Le corre por de arriba Un partido cargado De protestas Donde todo el mundo habla Donde todo el mundo pide Donde todo el mundo exige Y un árbitro muy blando Demasiado blando Se viene ahumada Y se va a Galvan Cinco por diecinueve Cuando Torres lo vea Porque todavía no lo advirtió Ahora sí Ahora sí Alguien cayó en el área Alguien se tiró en el área Sí El juez de línea No lo llama al árbitro Torres El que estaba más cerca Era Vidal A ver veamos Le pone un poco el cuerpo Le quiso meter la manito Primero por atrás La intención fue Faría también Pero digo sinceramente Pero ni un huracán Te tira así No pero además hay otra cosa Faría se recuperó El árbitro permite Este tipo de exageraciones Es realmente Desde El aspecto Dirigencial Ha dirigido Mar Carlitos hoy Lustó querido Miremos estas cosas Lustó 28 minutos Hace una hora Tiene que ejecutarse Este tiro libre Pero estamos ahí Todavía estancados Te digo que conversa Más que Mariano Brondón Este muchacho Le va a pegar Belucci Señores Atención Allí está Belucci Con el pelotazo Que viene para el tecla La peina Gerlo Saque de arca Se ponía loco Pasarela Porque lo quiere Libre arriba Que es el más rápido Que tomen marca Tucio y Ferrari River arriesga Lo manda en cada pelota Quieta Gerlo Y Gerlo Hasta ahora No lo pudo conectar Con precisión Pero le gana de cabeza A los jugadores de Colo Colo Y todavía no entró En acción El titán Cruzándose Con algún fulsito ¿No? Está lindo Para que venga Un cruce de arriba Sangüesa Upside Dice el Linensmann Pero libre para arriba Estás apagado Chelo Vos sabés que Claudio Borghi Está sentado Observando el partido Por momentos Como que lo está sufriendo Al partido Chelito ¿Quién? Yo no Conversa Decía Upside Le cobró el dinero Y gana No Está rápido este señor Con la bandera ¿Cómo se llama? Galeano está rápido ¿No? Sí señor Galeano 34 años Soltero Comerciante ¿Soltero? Soltero 34 soltero Pícaro ¿No? Va sacando la pelota Carrizo Le va devolviendo Vena Ahí falta El ataque de suazo Contra el negro Zapata Va buscando la pelota La salida Melende con Sangüesa Allí está Sangüesa Ganando River 2-1 Con 10 Juega el equipo El equipo de Daniel Pasarela Melende Así la pelota Para Sangüesa Atención Que va a picar Enríquez Está habilitado Y se viene buscando El gol Lo mete Vidal Ah no El centro que tiró El centro que tiró No tiene nombre Viene Melende Ahí está buscando La pelota Giovanni Hernández Mete Giovanni Humberto Suazo Jarlo Sangüesa De Sangüesa Para Melende 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 Entregando el balón Jiménez Jiménez La pica Jiménez La peinó Rivas Pelota al córner Tiro de esquina Para Colo Colo Allí la pelota Profunda Y el envío Que sale demasiado alto Sin destino Mejor dicho Con un destino No propicio Viene el centro De Giovanni La va sacando Carrillo Y aquí sale Ferrari No decía Un destino no propicio Para la gente De Colo Colo La pelota De Sangüesa Se viene Gonzalo Lorca Delantero Y no hace mucho No Melende Allí con la pelota Giovanni Hernández Señoras y señores Está Riffo En ataque Jiménez Va a contrajerlo Lo está sacando Mucho a Gerlo Colo Colo Aquella zona Ahí está Vidal No podía Ahumada Se va a ir Sánchez La pelota Le va quedando Hernández Giovanni Giovanni para Suazo Y aquí Giovanni Le pega al arco Ahí paramos el partido Y aplaudimos Y pelota de Bellucci Para la resta Mano a mano Contra Mena Acá Zapata Upa Falta para Tarjeta Sí señor Lo tiene que amonestar Ahora cómo lo complica River Tira la pelota Al espacio Al vacío Y allí va Un hombre de River Aunque queden Menos de River Que de Colo Colo En la cancha Amarilla para Zapata Y ahora sí Para Mena Bien amonestado Y Farías Quizás el mejor jugador De la noche Lo vuelve a complicar Al fondo de Colo Colo Está muy bien Ernesto Farías Ebrá tiro libre Para River 32 minutos Se van a cumplir Bellucci Zapata Si lo advierte Torres La tercera Y última modificación En Colo Colo Algo le dijo Ahumada Al oído a Bellucci Le mandamos un saludo A Quique Schussman El artista plástico argentino Muy bien ¿Se casó? En eso está Ah muy bien Hay tiro libre señores Ah bueno Una broma Te equivoqué De esta razón Le va a pegar Esto puede ser gol De Zapata Es así Así como quien no quiere La cosa 2 a 1 Gana River Atención Ahí va a ir Zapata Travesaño Pegó en el travesaño Lo tuvo River Pero libre para Colo Colo Lo gritaron Lo gritaron Muy cerca nuestro Este remate De Zapata Que se clava En el travesaño Casi gol de River Bien hecha River ahora ataca menos Mucho menos Tiene un hombre Por supuesto Menos en la cancha Tras la expulsión De Falcao Pero sigue siendo Más peligroso Sacando la pelota Sangüesa Sigue ganando River 2 a 1 Abrió de pierna Giovanni Corta Rivas El balón Es de Zapata Pegó en torre Uy Mira el guadañazo Que esperaba Faltaba Rivas Pero bien Vengo derechito Giro libre Y claro No puede ser partido Sin una delicadeza De Rivas Es que el partido Se puso caliente Descontrolado Porque el árbitro No tiene autoridad Y vemos a ¡Eh! Digo ¿En serio? Pero si lo medís bien Esa expulsión Nos reímos un rato Pero esto es medio roja Porque si lo volea bien Lo tira a la luna Esa que mostró hace un rato El director ¿Eh? ¿Qué volea le tiró? Por Dios Pero estábamos esperando Esta belleza de Rivas Va sacando la pelota Giovanni Hernández Ahí está metiendo Sangüesa Para su oso Lo medía Tuzio Está el 22 En la cancha Lorca Ya se retiró Sánchez No, ya no dimos cuenta Que el 22 No, el 22 Está recién El 22 Le agarró el corto Del circuito Y lo barrió a Meléndez Ahí va sacando La pelota Sangüesa Y no sé Si no le queda El 22 Mirá lo que te digo ¡El teclas faría! Mena A salir por esa pelota Sebastián Cejas Otro amigo Que está viendo el partido Ronnie Frost Para él un saludo De parte de Quique Un gran abrazo Gran amigo La pelota la está buscando Sangüesa Ahí en la plantea Belgrano Lo veo a veces en Rivas Allí está buscando a Vidal ¿Qué cara pone Borgia Todo esto? Por ejemplo Está fumando En más de lo normal ¿Ese puede fumar? Sí Sí, sí Por lo mal que hace Y está fumando mucho El pelotazo largo Atención Para que venga Zapata Sale Cejas Uy, terremoto Ahí está Zapata ¡Ah! ¡Uy, lo que se perdió! Esto se lo dije En la jugada anterior ¿Por qué no la revienta? Señores Cejas Casi se hace El tercer gol Qué manera de complicarse Colo Colo Con pocos jugadores De River en ataque Por eso River Es amenazante Crea más situaciones Estos partidos No se vieron alguna vez ¿No? Ahí está con la pelota Jiménez Porque River Ya mereció el cuarto ¿Vos decís que te lo terminan Empatando? Sí, viste Si no la mandás a guardar Como la tuvo recién Travesaño Este arco libre Viene Suazo Mete Suazo ¡Alegro! Sale sacando el 22 La pelota La busca por así Menéndez Es el 23 Mariano Restal es uno Como es el Araquiri ¿No? Casi se lo hace recién Pasarela Viene Farías Se dejó caer Ernesto No fue falta Tiene razón Torres Menán Vivimos nueve minutos Finales dramáticos No es un gran partido Pero es un partido Lleno de emociones Allí la va tomando Giovanni Hernández El balón le queda A Sangüesa Lo veo distinto a Sangüesa Más lento Más complicado Que el año pasado Más marcador Ha tenido Una gran preocupación Sobre Bellucci Durante todo el partido Y menos soltura Que el año pasado En esos tramos Buenos finales Señores River Si no liquida Este partido Ahí va Bellucci Bellucci La falta de Sangüesa ¿Está amonestado A Sangüesa? Sí Está amonestado Sangüesa Y le va a amonestar Al 22 por la pelota Y el que está perdiendo Es Colo Colo Yo te digo Yo no sé Si no le iba a amonestar A Sangüesa Y lo tenía que expulsar ¿Cuántos jugadores Tiene Colo Colo Amonestados? Ahora con Jiménez Viene para el negro Ahí está Víctor Zapata El balón lo está buscando Ahumada Lo persigue Melentes Aquí sale con Zapata A tener la pelota River Entró bien Zapata Tuzia Encortada Bellucci y Tuzia Encortada Bellucci y Tuzia Va a sacar Va a sacar esa pelota Ahora no lo bajó Mena recién A Faria Lo bajó Lo acomodó Mena Faria Le tiró todo El camión encima ¡Benedicto! Sí, aquí está Esta para River Que va a buscar Zapata Sale Terremoto La perdió Zapata Si lo juntás a Terremoto Y arriba Y a Sánchez ¿No? Qué bien Faria ¿Qué cobraste? Paró la jugada Y pidió disculpas Bueno Bellucci No te enojes Se dio cuenta enseguida Cuando esté terminando El partido Tenemos Fox Por noticias Con Martín Lieberman En un ratito nada más Ahí tiro libre Lo va sacando Ahumada Hay muchos que se ríen Ya con el apodo Desde Buenos Aires La pelota La va a tomar Te gustó ¿No? 22 Aquí está Meléndez Mirá cuando le digan En una nota 22 ¿Cómo te va? ¿Y por qué 22? No lo traduzcan Si te agarra Va a sacar Esa pelota Tuzia Tuzio que mete Para Ernesto Aquí está Faria Lo quiere tocar Mena Mena que lo traba Y el valor es de Sejas Yo creo que no merece El premio Mejor jugador del partido Merece el Oscar Faria ¿No? ¿Qué corrió este chico? Va sacando la pelota Sangüesa El cambio es para Sosa Aquí va llegando Humberto Le pegó sin querer A Tuzio Tuzio no estuvo mal En la marca Va a salir jugando Por allí Meléndez con Sangüesa Que va Y Hernández Sabela está llamando A Daniel ¿No? Sí Ahí viene con la pelota Rifa Atención El pelotazo que va Kerlo que saca Está recibiendo Rifa Mete Rifa Sale Carrillo Gana muy bien Juan Pablo Carrillo Ya Vidal y Enrique se fueron a jugar de nueve De hace mucho tiempo Están Mena y Sangüesa como defensores ¿No? ¿La figura para usted Miguel Ángel? Faria la rompió Pero para mí la figura fue Leo Poncio Ah bueno Va buscando Para usted Benedetto ¿Qué te golpeaste? ¿La muñeca Miguel? No, no, no Bueno Pero cuando me da la cabeza contra la ladera Me da la sensación que te golpeaste en otro lado La figura para usted Chelo Faria Yo voy a elegir como a los 10 minutos que dijimos en el primer tiempo que Faria estaba bien ¿Eh? Como dice usted habitualmente Sí Ernesto Faria Claro Yo lo advertí a los 8 minutos que Faria se estaba jugando muy bien Y les dije Ojo que en cualquier momento te vacuna Puede no tocarla la pelota Puede tocarla mal Miguel vale Vale Rectificarse ¿Eh? No, no Yo no me rectifico ¿Por qué? Bien Mañana a las 8 de la noche en la última palabra Sí El íntimo es con Guillermo Coria Mirá vos El tenista argentino Por otro ya sea de la peña Que él también lo tuvo Sí, por supuesto Aquí está Horacio de la peña Pero digo Puede contarte también cosas Va a contar historias que tienen que ver con su pasado Con su presente y con su futuro Guillermo Coria Hinchia de River Que debe estar comiéndose las uñas ¿Eh? Con este éxito millonario Y la angustia de saber Qué puede pasar En los 5 minutos finales Entonces queda Faria como el mejor ¿No? Salvo que Miguel opine lo contrario ¿Qué sé yo? La pelota es de Poncio Aquí recibe Leo Viene para Ernesto ¡Pegale! La levantaron para Poncio La saca Meléndez Allí está Enriquez Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Redondo y amarillo Dice Enrique ¡La perdemos! ¡Ahumada señoras y señores! ¡Llegó en Enriquez! ¡Pegale con el verano Chelo! ¡Tirol! ¡Enriquez! Pero había levantado El 21 de marzo termina el verano Venés por el final Que quedan un par de partidos todavía ¡Suoso! Aquí la pelota de Giovanni Hernández Giovanni con el centro Juan Pablo que domina Que te dejen hacer Boca La próxima semana Va a sacar esa pelota Belushi La próxima semana estaremos en la bombonera ¿No? No, en cancha de San Lorenzo Ah bueno, claro Tenés razón Para el partido entre Boca y Cienciano El miércoles tenemos Vélez con Nacional En el José Amalfitani El equipo de Ricardo Hay tiro libre para Colo Colo Todavía falta señores 42 minutos Y yo creo que 3 o 4 van a adicionar Así que falta Giovanni El tiro que va Le pegó Riffo Sáquenle desde el arco No, este hombre que veía no le pegó Fue Riffo El reclamo de Carrizo Porque lo dejan rematar Nadie va a ese pase Hacia el marcador central Que la levanta a penitas la pelota A sacar esa pelota Carrizo señores No ha sido una actuación extraordinaria la de River Pero mucho más convincente que la de Colo Colo Y River estuvo cerca de aumentar De estirar la diferencia Belushi Acá la estira Uy, casi convierte el tercero Un hombre que está en todo Lo de Farías fue descomunal señores esta noche Fantástico lo de Farías La gran figura del partido Decíamos que River estuvo para aumentar muchas veces Y lo comentábamos recién En el tramo final del encuentro Este ajustado resultado es mentiroso River fue mucho más Que un inexpresivo Colo Colo 43 minutos Riffo ya es Un delantero más en Colo Colo Suazo Aquí está buscando Suazo para Meléndez Giovanni Hernández Giovanni que viene Se viene Vidal El centro que está La saca Rigas La pelota es de Sangüesa Lo quiere comer Belushi A para Meléndez Corta bien Zapata Farías Le salieron todas Pero absolutamente todas El 9 Tiro libre Afuera Tiene que ir Mena que está amonestado Pero no lo pudo parar Tarjeta roja para Mena Esto todavía aumenta La trascendencia que ha tenido en el partido Farías Esta expulsión Porque terminó enloqueciéndolos a todos Aquí sale de la jugada Y termina cometiéndole falta Quien quedó como último hombre En muchas circunstancias En el equipo de Colo Colo Cuando ya se había decidido A mandar a los jugadores más altos al área Vidal, Enrique, Sarrifo El técnico Borja Además de todas las calidades que tuvo hoy En otros partidos Ya se advirtió Tiene un estado físico Farías En este año por lo menos Impresionante Lo que pasa Vos te acordás que se tuvo que operar No pudo hacer una pretemporada Es la primera vez que hace Una pretemporada completa Impresionante el estado físico que tiene Farías Ya se vio en el campeonato Se vio por supuesto en el verano Lo que pasa es que por ahí Lo criticaba porque no la metía Tres minutos más Mariano La metió con Newell Decisivo con Newell Importantísimo hoy Además autor de uno de los goles Enloqueció al fondo de Colo Colo La pelota viene nomás Para el Tecla que la peina Y está en la línea la misma Belushi saca Rifa Vidal En este grupo ya ganó Caracas de local Contra Liga de Quita Le quitaron limpio la pelota a Ferrari No fue falta Correcto el juez Aquí viene por esta pelota Aquí está Rifa Está enojado Ayúdanse de pasar Sí, está bien Sí La pelota es de Meléndez La quiere Jiménez No se la vieron ahora Meléndez Va buscando la sangüesa Giovanni Hernández que la va picando Está adelantado Rifa parece que no Ahí está Rifa 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 El terreno era muy reducido en esa zona Ahí se va Farías otra vez Y ahí se va Farías Cambiarle de frente Gol de Belushi No Uuuu La vino a buscar Zapata Si la cambia de Gol de Belushi Pásala toda Bueno, le quedó para la derecha Ahora para la surja Zapata La pelota rebotada o no Van a meter un cambio Para ganar 30 segundos Va a entrar Marco Rubén Y si fuera la cancha de River El teclas iría con la gran ovación Pero Miguel quiso ser distinto hoy, ¿no? No, no quise La perdón Todo lo que me lo estoy preguntando Perdóname, Miguel No, perdón Es tan amable Sí, se quiso destacar Se quiso destacar hoy Va buscando la pelota Zapata No, me está apagado a bien en esto Me preocupa Hoy está mal Va buscando la pelota Zapata Allí Zapata entregándola para Poncia La busca Belushi La ponteaba a Zangüesa El toque de Hernández para Zangüesa Y ahí va saliendo, señores Se viene otra vez A buscar la proximidad de gol Por aquí Jiménez Sierra Tuzia Va Cejas, ¿eh? Va Cejas Va Cejas ¿Cejas no hizo gol así alguna vez? Ay, ay, ay En algún lado nunca hizo gol Ay, hacía gole de penal ¿No? Sí Ahí, tiro de esquina, señores Viene el centro de Giovanni Y la saca el 22 La manda al córner Sigue Cejas en el área El córner que tiene que hacer Hernández Viene el centro Otra salida más De Ahumada anteriormente Y aquí Zangüesa que la mete mal de cachetada Y esto es un lío Bárbaro, no, no es lío Levanta Zangüesa Vuelve de Lopsay Sí, vuelve de Lopsay Línea Tiro libre Estaba esperando que toque la pelota para levantar Te agradezco, Miguel Va el cambio, Mariano Ahora sí lo pide Pasarela Terminó el partido Sí, no hay cambio Señoras y señores No hay cambio Terminó el partido River Bien, Daniel, eh Muy bien, Daniel River Le ha ganado Perfectamente a Colo Colo Aquí en Santiago Por dos tantos contra uno Con una figura extraordinaria Con la seguridad de su arquero Con un equipo bien plantado River le ganó sin objeción Al conjunto